tenga muy buenos días muy buenos días que los encontramos en el lugar que se llama santa rosa melende 2 como pueden ver que este día como ha amanecido ni tenemos un clima muy heladito aquí ha amanecido lloviendo pero ya de ya dejó un poco de llover este solo solo está como sirniendo para el que va a ver este vídeo de la de la y comparta vean los vídeos que tienen buen contenido suscríbanse al canal de chato gasparin blog del enla y compartan y vean los vídeos que tienen buen contenido aquí es un lugar verdad que a la gente le cuesta salir para desplazarse verdad como si era estoy a pan otros lugares aquí la gente le cuesta aquí este para como vuelvo y repito que para salir verdad hacer sus mandados aquí la gente este se desplaza en en un carro aquí sólo hay un carro no hay buses no hay nada aquí sólo un carro en lo que la gente se desplaza así es como la gente puede salir de este lugar y aquí también este cuesta el agua aquí no hay agua en casa